Gallardo, nos vamos en el torrente de... ¡Junto! ¡Junto! Comen tsunami de Darien, Ricardo A usted le corresponde iniciar ¡Hágase por acá lejos! Ricardo Sánchez En el torneo de llanto En la fiesta Del amigo Javier Guerrero Padre Javier Guerrero Hijo, a través de la Fama TV Panamá Le corresponde a la salida Al tsunami del Darien Hablamos de Ricardo Sánchez Es fácil Pero hay que hacerlo, compa Sí, señor ¡Lleva agua! Oiga la marina bella Muchachita de mi vida Dele un consuelo a mi alma Amigo mío, yo quiero que usted sepa Que cuando la besa Enseguida ella baja la cabeza Y pronuncia mi nombre Si te supiera De que soy ese hombre Que a ella le interesa Este es mi amigo Javier Un amigo, un hermano Quiero estrecharle mi mano Con la fuerza de mi ser Ya cumplí con mi deber Canté mis prosas Mi rima Alta está mi autoestima Lo digo de corazón Que aquel que le deba el peón Que se acerque a la trima Bueno, como no, muchachos Que se acerque a la trima ¡Ey, ave! ¡Ey, ave! ¡Muchachos! Porque ese tiempo se acabó ¡Baja! ¡Ey, ave! ¡Guitarra de él y un consuelo Porque yo me voy mañana Vino Orlando Barrio Del pueblo de Veracruz Le damos gracias a Jesús Por pagar unos honorarios Ante el público extraordinario En esta noche serena La noche está amena En esta bella región Todo aquel que gana peón Todo aquel que gana peón La fiesta le sale buena ¡Ave! 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 ¡ Ay, morena mía Oiga la morena bella Mañana me voy con ella Hoy de todo corazón Aquí elogiarte yo quiero Y vino mi primo Alfredo Con gusto a ganarte un peón Es la precisa ocasión Estimado compañero Por eso decirte quiero A los que están aún reunidos Un aplauso yo les pido Que sea pa' los cumpleañeros Huele, cómo no Huele, cómo no Huele, huele la guitarra Muchacho Chau, pues ¡Suscríbete al canal! 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 Es el hijo de Patricio Que Dios lo tenga en la gloria Lo llevas en tu memoria Y por eso lo improviso Como el momento es preciso Como el momento es preciso Sé que te sientes contento En este bello momento A ustedes doy a saber Pues muchas gracias Javier Por creer en mi talento Javier otro año más Javier otro año más Que celebra el cumpleaños Y está escalando para el daño Porque es un hombre capaz Voy a decirte además Que Javierín Ha pasado La etapa grande Lo he notado Para mirarlo entre tanto Vamos a dejar el llanto Por un gallino Picado 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 Llegó la hora De la agilidad central Pocle Pocle Los Santos Y Darien Y le corresponde Al gato Al tigrillo Al tigrillo De la montaña Porfirio Castillo Porque así canta la campiña Oiga la mujer bonita Mi vida la necesita Ana Anaís es mi paisana Anaís es mi paisana Es de la tierra Recocle Sale de limpio No me Quien canta la mejorana Tiene una mente liviana Y ustedes están del testigo Yo buena rima conmigo Para mí eres una estrella Y el que se mete con ella Tiene problemas conmigo Que no dan Mas jovane Echa 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 garnish Hey Por aquí pasó Que lo vide yo 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 Yo cumplo con mi deber Yo cumplo con mi deber Yo espero que no seas hombre Vamos a ver quién sea tres hombres Tirándole a una mujer Pues voy a darle que hacer En este duro bregar Y esto tiene que aceptar En el arte soy pareja Y a pesar que yo estoy vieja Yo no me voy a dejar Yo no me voy a dejar Soy un hombre destacado En el arte de cantar Vengo dispuesto a toquear Los bultos que tengo al lado Como nadie me ha ganado Lo debo reconocer En el mañana del mar Yo soy un hombre sensato Cuidado se los gana el gato En la fiesta de Javier Ey, 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 la morada bella En la fiesta de Javier Señores voy a reírme Compadre parece firme que no lo quiero joder Con la fuerza de mi ser Mucha gente me pregunta Soy quien le pone Lo ayunta y gasto Improvisar Vine dispuesto a cuerear A dos cocles a una junta Ey, 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 a dos cocles a una junta Me lo dice el tarienista Sabrá yo estoy en la fiesta Y la gente se pregunta Aquí no ando con yunta Aquí no ando con yunta Yo no sufro de complejo De mencionarlo no dejo Yo me mantengo sereno Tantos cantadores buenos Me trajeron dos pendejos Pues no me vengan con quejas Pues no me vengan con quejas Con un tema improvisado Que estamos acostumbrados A barajear las pendejas En su mente se refleja En su mente se refleja En este duro bregar Y pues tiene que aceptar Y espero que no se asombre Pero esa casa de hombres Pues no me viene a bailar Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Yo, 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 yo A maíz se le diré Y yo te ayudaré a tratarte Y vaya a fregar los platos Que peso es que sirve usted Adelante seguiré Lo debo reconocer En el mañana de ayer Soy un hombre que improviso Y a ti te lo deslizo En la fiesta de Javier Soy un cantor de progreso Soy un cantor de progreso Barrio en esta ocasión Tú eres como el algodón Mucho bulto y poco peso Yo no voy al retroceso Soy Ricardo Sanchiguera Hago buenas cantaderas Soy un cantor que improviso Hoy arrastro por el piso Dos cocles a nabullera ¡Ey! Seco el pueblo te escuchó Seco el pueblo te escuchó En este hermoso lugar Y tú tienes que aceptar Que ya tu tiempo pasó El tigrillo improviso El que canta y se aploma El que se insube a la loma Y caza por las colinas Los tigrillos cazan gallinas Mientras los gatos palovas Yo soy como la candela Yo soy como la candela Y decirte me entretiene De que esa rima que tiene Es más vieja que mi abuela Con el verso de Espinela Usted tiene que aceptar En este bello lugar Con cariño y con esmero Pero esta clase de bullero No me vienen a embainar No me vienen a embainar No me vienen a embainar No tienes rimas para Yo te apuesto que te viajas A mí no me van a ganar Hoy le doy a demostrar La gente y cuenta se dio El público lo notó Que tengo de sí sencilla Y ya vieron que la niña De miedo se me orinó Yo no la vine a embainar En la fiesta de Javier Porque usted como mujer La voy a sobrellevar Yo me suelo destacar Yo me suelo destacar Hago muy bien mi trabajo Yo con calviera Me fejo Sánchez En esto continúa Aflome vieja chanclua Que la vaina no es relajo Que la vaina no es relajo Que le he pasado a Darienita O yo me encuentro en la pista Y esta vaina no es relajo Si yo te atrapo te atrajo Si yo te atrapo te atrajo En esta gran cantadera Algo decir lo quisiera En un verso improvisando Solo porque están escuchando Al papi que lo supera Ante damas y varones Ante damas y varones El momento es exquisito Si yo lo aprieto un poquito Se orina en los pantalones Tú aguantas mis condiciones Si en el arte soy pareja Que usted no venga con quejas Me llamo Ana Castillo Pero este peste chiquillo Pues bueno aguanta Yo para cantarla así Yo para cantarla así La décima improvisada Y esta zorra que escuchaba No me metes miedo a mí Yo voy a decirte aquí En décima panameña Yo veo que ganarme sueña En esta improvisación Por soquete y por chocón Yo vengo a darte una leña Barrio que le está pasando En verdad no sé qué piensa Usted no le da vergüenza Compá, le está cancaneando Yo prosigo improvisando Yo prosigo improvisando Si la mente no me falla Y no quiero ser un canalla Delante de mis amigos Si le pongo la que te digo De una vez se me desmaya ¡Eh y oh vista! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, vista! No, 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 no Oiga la morana bella, mañana me vas con ella Oiga la mujer bonita, mi vida la necesita Seco te puedo analizar Seco te puedo analizar Es más te estoy observando Tiempo de estar cantando y no aprende a improvisar Yo estoy en este lugar, el tigrillo en provito La gente cuenta, se dio, que no sufre de complejo Pa' quitarle lo de pendejo, a eso es que vine yo Yo que canto con anhelo Yo que canto con anhelo El momento es exquisito Y si doy un chancecito No me aguantas un revuelo Fue mala, decía mi abuelo Y mi abuela una anciana De mi tierra interiorana Yo tengo pues mi copeta Por algo es que se respeta A la chona copresana Yo tengo el conocimiento Quiero que sepa señores Y con estos tres cantores Yo vine a perder el tiempo No soy un hombre violento Con orgullo y frenesí Mira que yo soy así Y a ninguno me lo humillo Y yo te apuesto un castillo Que usted no me gana a mí Tú no cantes disparate Tú no cantes disparate A la luz de los destellos Si lo evaluamos a ellos Pues los dos Quedan empate No busques que les parate Porque a mí nadie me asusta De una manera robusta Yo me doy a respetar Pero debes de aceptar Que tengo lo que te gusta Ey, o que estamos en vigilia Hoy que estamos en vigilia Yo te he ido analizando Y si hoy estás cantando Si es parte de tu familia La verdad se concilia Al compás instrumental Yo soy un profesional No sé si bien lo recuerde Usted conmigo se pierde El equilibrio mental Ya me vas a terminar Ya me vas a terminar Esa verso de Spiner Señores porque Daniel La música va a tocar La gente quiere bailar La gente quiere bailar Que le voy a ir con la pantancha Y le vas a la avalancha Ahora que le diré Y la chola de complet Les ofrece la revancha Las gracias le doy señor Por donde ser artista Aplausos a los guitarristas Y otro par en la motor Yo defiendo mi folclor De forma maravillosa Por esto y por otras cosas Le puedo manifestar Voy a quedarme a bailar Porque ando con mi esposa A la revancha No quiero Yo he corrido con la suerte Yo pido un aplauso fuerte Que se ama Javier Guerrero Soy trovero entre trovero Soy trovero entre troveros Yo nací para cantar Lo digo en este lugar De una manera perpleja Si me encuentro una pareja Aquí me quedo a bailar Mi gente que está en la pista Mi gente que está en la pista Que aman a mi folclor Gracias señor Locutor Y también lo guitarrista Desde mi punto de vista Si mi canto se le ofrece Y usted se lo merece Que les cantes con el alma Quisiera escuchar la palma Del que quiere que regrese Ayuda Ahí está Porfirio Castillo Segundino Barrios Agaiza Castillo Y Ricardo Sánchez Bueno que le llegue a la casa ahora Ahí está El departamento de cuerda Armando Martínez Pedro Gallardo Porque viene Daniel Ortega Y los pequeños montañeros Bueno yo creo que nos vamos ya